Buenas noches a todos, a la gente de la prensa, local, de la región, de la provincia. Bueno, un gustazo que nos acompañen. La verdad que estamos llegando al final, la quinta edición de Rodito de la Dulce, Ciudad del País. Y creo, sinceramente, que más que palabras que pueda decir yo, se me debe notar en mi rostro de satisfacción, de alegría, de haber cumplido, de haber podido instalar esta fiesta. Yo les agradezco a ustedes, los medios de comunicación, por ayudarnos para que esta fiesta sea conocida. Cuando pensábamos allá por el año 2014, hace poquito, ¿no? Sinceramente, cuatro o cinco locos que pensábamos armar una fiesta que representara a Rodito, que tuviera una fiesta en donde tenemos la empresa que más caramelos vende en el mundo, que por motivos X, que no hay que analizarlo ahora, no la teníamos. Pero sí tengo que serles sinceros que tampoco pensábamos soñando de que la quinta edición iba a ser esto. Lo que acaban de ver ustedes y lo que acaban de presenciar, ¿no? Con el oficial Gordillo y todo lo que pasó estas tres noches maravillosas. Así que quiero agradecerle a la gente de mi ciudad que esta fiesta se les metió en el corazón en donde seguramente los intendentes que vengan van a tener que seguirlas de esta manera. Para no seguir repitiendo, porque en realidad los protagonistas de esta noche y para mí me quedará en la memoria de la quinta edición, el cierre, lo hacen estos chicos sanamente hablando, los chicos que tienen la mía, son un poco más jóvenes. Amigos que he conocido hace un par de horas y que se van a encargar de cerrar la quinta edición. Y que se llevarán el afecto de toda una comunidad y de toda una provincia y seguramente de mucha gente que hay del país. Excelente músico, que ustedes saben mejor que yo. Pero por sobre todo, excelentes personas. Y ustedes saben bien que a los ardoinitenses nos gusta eso. Nos gusta que sean buena gente, que seamos amigos, que nos gusta decirnos nos queremos. Bueno, hace un rato que nos hace estos tres tipos, comimos un asado. Me alegra, es tremendo. Paolo, Bruno y Franco. Así que acá están, gracias chicos por acompañarnos. Un gustazo, un gustazo, loco. Ahí está, la gente de la prensa discusión de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo conocemos. Agradecerle simplemente por la presencia de ustedes hoy en la radio. La verdad que fue gratísimo tenerlo. Y... Desearle lo mejor. Hoy hablamos de todo. Así que simplemente estuvieron como público. Un poco... Lo dijo el intendente. ¿Cómo vieron la fiesta? Es la primera vez que ustedes atuven, ¿no? Espero que sea lo mejor que lo recuerde. La verdad que cuando vinimos a la prueba de sonido, ya por sí se veía un lugar enorme. Entendíamos que es muy difícil hoy en día. Tal vez no pasa por el precio de la entrada, no. Cuando la gente tiene el sentimiento de movilizarse, si tiene que pagar una entrada económica o venir gratis, el hecho de que venga significa porque está interesado, con ganas de venir. Eso lo ha hecho la enorme cartela seguramente que tuvo. Tenemos la gran responsabilidad de cerrar. No sé si hubo otros artistas que tuvieron la posibilidad de hablar o de conectarse con ustedes antes de subirse a cantar. Para nosotros es un enorme compromiso que va a tener un plus seguramente en cuanto al trabajo que vamos a tener que hacer. Porque como decimos siempre, cuando nosotros proponemos, pero cuando hay una vuelta con esta energía, es mucho más lo que nosotros tenemos que devolver. Así que bueno, con la mejor de las expectativas y muy agradecidos y felicitaciones por la fiesta que es realmente espectacular. Chicos, buenas noches. Bienvenidos a Jessica de Canal 13 Arroyito, el canal local. Bueno, aquí hay exponentes que ya vienen de cuna de gente con estas capacidades, estas cualidades de ser entregado a la música, que tiene experiencia. ¿Ha sido para ustedes algún tipo de mochilo de responsabilidad extra el hecho de tratar de dar continuidad a esos pasos de sus antecesores? ¿O de alguna manera ustedes ya han puesto bien la impronta personal y se destacan por ustedes mismos? Eso es una muy linda pregunta. La verdad es que lo vamos haciendo a medida que va transcurriendo el tiempo, tratar de darle lo nuestro. Cuando arrancamos, obviamente, éramos más San Javier que Destino, pero a partir de ir transcurrido el tiempo, ya nos sentimos más Destino que San Javier. La responsabilidad, y esto, como lo decís vos, es algo muy lindo, que lo hacemos muy natural, realmente, subirnos al escenario como tres familiares, hermanos, primos, lo hemos hecho toda la vida jugando en casa, así que es una responsabilidad, pero lo tomamos muy tranquila, porque lo vemos como muy natural entre nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en vivo para La Rochitense. Bueno, un poco respondiendo, o hablando un poco, que tiene que ver con la pregunta de Dési, con la colega, es, siguiendo esto, ¿no? Ustedes, cada escenario que pisa en el país, que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, ¿qué sensación tienen, o cuando se retiran de cada uno, por ejemplo, cuál va a ser la de este escenario especial, por esta fiesta, por esta quinta edición, esta fiesta grande que tiene la ciudad de La Rochitense? La fiesta se la ve increíble, y la verdad, a nosotros, nos llena de amor, sobre todo, que toda la gente de Arroyito y que toda la gente de alrededores también se esté juntando en esta noche, porque se celebra algo mucho más que la música o la celebración de por sí de una fiesta de festival, es la reunión de la familia, y que la familia se siga juntando, y nosotros poder ser parte de eso con las canciones que le damos, para nosotros es un lujo, es una bendición, poder conectar con la familia nuevamente, y que la familia se conecte con nuestras canciones. Nosotros estamos ahora, viendo el marco, estamos muy emocionados y ansiosos por ya subir al escenario y compartir con todos ustedes. Realmente va a ser una emoción muy linda y seguramente un recuerdo inolvidable. ¿Cuál será más o menos el espectáculo que van a brindar a la gente, que seguramente está viendo ahora en vivo, por distintos medios, ¿con qué se van a encontrar en la escena? Bueno, lo tienen que ver. Sí. No te vamos a tratar nada. Y termina con... Faltando tan poquito, pero seguramente que se van a divertir mucho, es un espectáculo muy... Hay mucha conexión con la gente, así que es así. ¿Cuál es la sensación de ver que canta el padre o el abuelo, y de golpe también en el folclore joven, hoy muchos jóvenes que están incorporados a esta música tan linda como era nuestra, con nuestras raíces, canta esos clásicos, que ustedes hoy llevan a los escenarios? Frankie. No, no, no. No, Franco. Eso creo que fue uno de los grandes logros y es uno de los grandes orgullos que llevamos en estos tres cortos años de carrera, juntos como Destino San Javier. El hecho de haber podido conquistar un nuevo público sin dejar de lado y sin dejar de gustarle a la gente que toda la vida escuchó esas canciones. Fue una meta muy alta, gracias a Dios y gracias a la repercusión del público lo venimos logrando y es en lo que más nos enfocamos, en tratar que la gente que, como te decía, que escuchó toda la vida siga de esa manera y las canciones nuevas se puedan incorporar también a un público que ha escuchado toda la vida esas canciones y al público nuevo que ya nos sigue un poco más cautivo de lo que vamos haciendo. Es una meta bastante ambiciosa pero gracias a Dios lo venimos cumpliendo y esperamos seguir dentro de esa línea. La última de mi parte, después de con los colegas, si hay algún proyecto ahora para este 2019 hablando ecográficamente. Bueno, el segundo disco salió hace tres semanas así que seguramente estaremos disfrutando de todo este disco todo este verano vamos a estar en los festivales importantes también que tiene la provincia así que seguramente nos vamos a estar encontrando por toda la provincia y vamos a cerrar nuestra gira de festivales en el Teatro Ópera en Buenos Aires. Así que estamos muy contentos es un lindo momento que estamos viviendo reencontrándonos con muchísima gente que quería a nuestros padres gente nueva que nos viene a seguir que nos sigue a nosotros y sobre todo estamos sorprendidos de que el amor de la gente crece mucho. Gracias. Por favor. Bueno, recién hablaba más o menos de decir del parentesco entre ustedes pero cuéntenos ustedes ¿quién es primo con quién? Nosotros somos hermanos ¿ustedes dos son hermanos? Nosotros somos hermanos y con Franco somos primos hermanos. Por eso me siento lejos. Claro. Dejaron, dejaron, dejaron de cagar. Bueno, listo. Chicos, la última también de mi parte ¿cuáles son? Allí más o menos ya daban un panorama en qué van a estar invirtiendo su tiempo y esfuerzo en 2019 pero ¿cuál es el objetivo quizás a mayor plazo y un poco más ambicioso donde uno se va poniendo como metas a seguir creciendo y trabajando? ¿Quién quiere contestar? Y bueno, es una pregunta difícil también me tocaste dos difíciles. Más difíciles. Estás como esas maestras malas. Puntual va a la pregunta. Bueno, es un sueño para nosotros poder tener una identidad y poder plasmar en la gente aquellas canciones como hicieron nuestros padres como el 15 de primavera como será Barón, será mujer que a largo plazo sería para nosotros un hermoso sueño dejar también composiciones nuestras en la gente y que nos conozcan aparte por las que nos conocen ahora por lo nuevo. Es un sueño muy ambicioso pero a largo plazo vamos a trabajar por eso. Gracias. Muchas gracias chicos. Bueno, muchas gracias.